Un hombre, identificado como Jeffrey Parejo Villarreal, quien trabajaba como celador en la alcaldía del municipio de Curumaní, Cesar, falleció tras recibir una fuerte descarga eléctrica mientras cortaba un árbol en su vivienda. A pesar de ser auxiliado por familiares y vecinos y trasladado al hospital local, no pudieron reanimarlo. Un trágico accidente en Curumaní, Cesar, dejó sin vida a Jeffrey Parejo Villarreal, un hombre que trabajaba como celador en la alcaldía del municipio. Según los informes, Jeffrey falleció tras recibir una descarga eléctrica mientras cortaba un árbol en su hogar. A pesar de los esfuerzos de sus familiares y vecinos por reanimarlo y el traslado al hospital local, los médicos no pudieron salvar su vida. Por otra parte, según fuentes extraoficiales, hay una segunda versión de los hechos, donde Parejo Villarreal tenía un galpón de pollos y después de sacrificar algunos de los animales y repartirlos entre los vecinos, decidió lavar su motocicleta en el patio de su vivienda. Al finalizar esta tarea, se dirigió a colocar un suéter en un cable energizado en dicho lugar, el cual aparentemente tenía corriente eléctrica proveniente de la casa, lo que provocó el fatal accidente. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de seis meses y el GPS te lo prestamos en comodato, instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante, van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar. O nuestra cuenta Instagram, arroba GPS Alarma CYJ. O nuestra página web, www.gpsalarmacyj.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.